Lo he visto también con mis propios ojos, no es precisamente un camino de rosas. Bueno, es como todo, cuando las cosas no van bien se ponen más normas. Es una p*** barbaridad. Aprendí de peligro como de todas las circunstancias con las que me he tropezado en mi vida. Seguro que pinta mal, que seguro que aquí hay gato en cerrar. Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar, pero ahora tras la reciente entrevista que la colombiana le dio a la revista EYE, hablando por primera vez de la infidelidad del futbolista con Clara Chiamarti, Piqué estaría entonces enormemente disgustado. A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, esto está prohibidísimo. Y además de no permitir que sus hijos se muden a Miami con Shakira, presuntamente le habría pagado a una ex empleada, y es que la prensa española estuvo retomando las declaraciones de una ex empleada de Shakira que se encargó de hablar mal de ella desde hace algunos meses atrás. Un spot de Shakira podría durar cuatro horas por las tomas, estamos 17 horas. Una ex empleada de Shakira llamada Cristina Cortés, que trabajaba como coordinadora de figuración y se encargaba de la contratación de Extra para sus videos, reveló entonces que la intérprete barranquillera de 45 años realmente no es tan agradable como aparenta. Y si hay alguna que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Expresó que supuestamente Shakira se paraba frente a cada Extra y lo señalaba con el dedo para ver quién se quedaba y quién se iba, y que debido a su mal carácter, la grabación de un videoclip demoraba más de 17 horas cuando tan solo podría hacerse en un tiempo mucho menor. Es imposible trabajar con ella, él no quiere ir nadie a rodar con Shakira. Cristina Cárdenas catalogó además a Shakira de ser una persona arrogante, argumentando que ella quiere ser la única que destaque durante el rodaje de sus videos musicales. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos. Mientras tanto, Pilar Mañé, abogada de Shakira, junto al equipo legal de Piqué, tuvieron una nueva reunión para discutir, una vez más, la custodia de sus hijos, Milán y Sasha. Y es que recientemente trascendió la información de que la jueza Anaduro Palencia determinó que Shakira lidiará un juicio oral por seis presuntas infracciones contra la Hacienda Pública de España. Medios internacionales apuntaron que la abogada de Shakira aseguró también ante la prensa con un claro que sí que las negociaciones por parte de la expareja todavía continúan, pues justamente ambos estarían interesados en resolver este tema por sí solos antes de llegar a un juicio legal. Y esto sería incluso un gran beneficio para Shakira, pues además de la separación y de la infidelidad que vive gracias a Gerard Piqué, tiene ciertos inconvenientes con las autoridades españolas por el tema de impuestos que ya todos conocemos. Además, a eso hay que incluir también el delicado estado de salud que tiene su padre actualmente, por lo que la cantante entonces estaría lidiando con diversas situaciones que la tienen realmente agobiada. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.